Yo vengo de Economistas sin Fronteras y contaros un poquito quiénes somos y lo que hacemos. Veo que en la sala también hay economistas, pero bueno, también toda la dimensión social que tiene la economía, desde donde sobre todo nosotras trabajamos. Porque el lema de Economistas sin Fronteras es trabajar por una economía más justa y sobre todo en el ámbito de denunciar y proponer nuevas estructuras sociales y económicas injustas y que tienen una desigualdad de distribución de la riqueza y promoviendo nuevas formas y alternativas. Esto lo hacemos desde varias dimensiones y bueno, siendo que también se habla aquí de la cooperación para el desarrollo, pues nosotras también trabajamos en ese ámbito en varios países, sobre todo con organizaciones muy afines, luchando por los derechos económicos sobre todo. Que la economía es la administración de los recursos, de los recursos escasos para la vida, para la vida de las personas. Claro, sin embargo, la economía en la que vivimos actualmente no se sitúa así. Lo que nos plantea es que el fin es obtener recursos económicos y el medio son las personas o los recursos humanos. Sin embargo, queremos volver a darle la vuelta porque esto ya en el pasado y en muchos momentos de la historia ha sido así. La economía estaba al servicio de las personas y la economía estaba al servicio de las personas y al servicio de la vida. Y el capital, o sea, el capital monetario, la moneda o la rentabilidad estaba al servicio de estas personas. O sea, al conseguir la calidad económica, la calidad de vida venía, el medio eran los recursos monetarios. Digamos que esto va a ser la base en la que se va a mover la economía social y solidaria. Y digamos que la economía social, así con este nombre en sí mismo, ya empieza a darse en los años 70 en Francia. Es el conjunto de entidades no pertenecientes al sector público, que con funcionamiento y gestión democrática, esa igualdad de derechos y deberes de las personas socias, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad. La economía social, en principio, nace como una necesidad de cubrir los huecos que la economía capitalista no está pudiendo cubrir. La economía solidaria también nace desde allí, pero con un principio claro. La cooperación, la solidaridad y la reciprocidad son fuerzas económicas que dan posibilidad de que la economía sea eficaz y eficiente. Aquí hago referencia otra vez a que entendemos la economía como la gestión de los recursos para la vida, no como la gestión monetaria. Está claro y parece que está claro que la economía social es un marco más amplio donde la economía solidaria está inserta. El Estado quizás podría hacer un poco más, podría promover o intentar promover estos proyectos sociales o si al final quizás esta lucha es una lucha que es exclusivamente del Movimiento Ciudadano. En primer lugar, quizás en el Estado español la economía social y solidaria no está tan inserta a nivel público. Sí que es verdad que se ha notado que las nuevas fuerzas políticas están haciendo una fuerte apuesta y sí, pues tenemos que estar ahí. Es que es lo que hay, ya habéis visto el recorrido histórico y la mayoría de las luchas y de las cosas se consiguen, se consiguen porque la ciudadanía no está allí. Todos los derechos sociales que tenemos es gracias a que otras generaciones pasadas han luchado y nosotros lucharemos por las que vienen. Es el compromiso que tenemos y el que desde luego desde Economistas sin Fronteras tenemos. ¿Se puede realmente mover, cambiar el modelo de desarrollo económico a costa de la actitud individual de las personas? Yo creo que el consumidor sí que tiene un gran poder, pero tiene que ser mucho más consciente. Hay una apuesta por lo biológico y por lo ecológico, pero desde el punto de vista individual. Yo consumo biológico, pero no desde una perspectiva de cambio social o de cambio político, sino con un compromiso con mi cuerpo. ¿La sostenibilidad te parece importante? A mí es que me parece el centro de lo que debería ser la política y los movimientos sociales y todo. Creo que como no empecemos ya todos a tomar conciencia y a tomarnos en serio este tema, pues es un suicidio que vamos haciendo un suicidio colectivo. Sí, yo creo que al final el sistema de producción capitalista lleva a la destrucción del medio ambiente, a medio plazo, ni siquiera hay que irse muy lejos. Necesitamos comprender cómo hemos llegado a esto, cómo la banca, que debería ser una herramienta que en su base, en su funcionamiento, debería ser una herramienta que cogiera el excedente del ahorrador y prestarlo a la persona que lo necesita, al inversor. O sea, hacer de intermediario financiero y realmente una herramienta que reparte los recursos desde las personas que le sobran a las personas que lo necesitan para un desarrollo mejor de la economía y, por tanto, de la sociedad. Todo eso se ha quedado atrás. La desregularización de los mercados financieros, la globalización de esos mercados financieros, el que se permita especular absolutamente con todo, ha hecho que el sistema bancario mundial se haya convertido en algo nada más que en un casino financiero. La banca ya no tiene esas expectativas de desarrollo social, ya no le importa lo más mínimo si tu negocio es rentable o si tu negocio puede funcionar, ya menos si tu negocio es socialmente beneficioso o si tiene valores ecológicos o medioambientales. Esta banca ética lo que nace es por la intención de que ese sistema financiero vuelva a funcionar con ese paradigma que os he explicado al principio, de que sirva para canalizar el dinero de los ahorradores para dárselo a los inversores. Pero más allá de eso, y en contraposición con todos estos puntos tan poco éticos que he comentado que hace la banca tradicional, lo que hace es, por supuesto, tener valores éticos de transparencia y medioambientales y sociales. Las finanzas éticas tienen el valor de poner a las personas en el medio, el que hacer que se funcione a favor de la humanidad y el desarrollo de la sociedad. Como ya he comentado antes, los valores principales son la ética, la transparencia, la solidaridad y la participación. Aunque también hay muchos bancos que buscan, por supuesto, que haya una cierta eficiencia y una competencia. Para ello, dentro de las finanzas éticas, casi todas las entidades, no todas, pero casi todas las entidades de las finanzas éticas, además de prestar el dinero, suelen intentar dar algún tipo de asesoramiento, intentar tejer redes, etc., para que este tipo de economía social sea sostenible, porque también necesitamos que sean sostenibles este tipo de empresas. Las comisiones de la banca ética van ajustadas al valor meramente financiero o, quiero decir, al coste financiero o al coste de producción, digamos. O sea, no son cláusulas ni son comisiones abusivas, sino lo que se intenta es simplemente tener un sistema de comisiones, por supuesto, que pueda mantener la estructura del banco, o si yo te presto dinero, que a mí me está costando dinero, que a mí me está costando interés, pues por supuesto te voy a tener que poner un margen para pagar tal, pero no son, por decirlo de alguna manera, bancos que busquen meramente el lucro, el beneficio. El banco ya creo que ha hablado cómo sigue creciendo sin intereses, y prescindiendo todo totalmente del tema de los intereses. Lo que hace el banco ya que es ajustar las comisiones que cobran, que como he comentado, sí que se cobran unas comisiones, pero que intentan acoplarse a lo que es el gasto estructural. Es con la complicidad de la persona que pone el dinero, ¿no? O sea, es como la gente sabe que ese banco no recibe intereses, pues tampoco recibe ellos. ¿Cómo hacer que realmente toda la economía sea solidaria, que todo el comercio sea justo, no? Bueno, ¿cómo se vende el comercio justo, no? ¿Cuáles son los canales de venta? Que muchas veces hay una idea de que el comercio justo se vende en las tiendas de comercio justo. Bueno, pues solo el 17% del total se vende en tiendas de comercio justo y bajando. Entonces ahí la cuestión es, vale, ya que no puedo hacer un mercado paralelo de comercio justo, ni de economía solidaria, ¿cómo consigo que todo el comercio sea justo? Esa es la pregunta clave que tenemos que hacer, ¿no? En seis años es una cantidad súper relevante, de hecho está tomando la mayoría. Es decir, empresas convencionales que usan el sello de comercio justo para vender. Por ejemplo, que en Carrefour os encontréis un paquete de café de comercio justo, ¿no? El comercio tradicional, el capitalismo, se apropia de nuestro discurso. A lo mejor si fuéramos tan tan listos o tuviésemos unos productos tan buenos, unas razones tan buenas, realmente conseguiríamos transformar ese capitalismo, ¿no? Entonces, en 30 años de comercio justo hemos conseguido que cada español se gaste 71 céntimos. Bueno, ahí está el dato, ¿no? Otra vez, la realidad es tozuda, que es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que la economía solidaria o social y solidaria realmente sea toda, no? Por un lado, todavía hay mucha insensibilidad, ¿no? Y desconocimiento. Voy a decir más insensibilidad que desconocimiento, ¿no? Porque realmente de lo que te quieres enterar te enteras. Luego hay unos impedimentos institucionales, que a veces, antes como hablabas tú del papel del sector público. En Escocia es apoyo decidido y aquí es como hasta ahora al menos ha sido zancadilla decidida. Falta realmente emprendedores y gestores de la economía solidaria, ¿no? La, tu opinión personal sobre que se esté fomentando comercio justo desde las cosas que queremos acabar, es decir, acabar con ellas, no sé cómo explicar. Bueno, me voy a tirar a la piscina, ¿vale? Me parece bien que el corte inglés venda comercio justo, me parece bien. Vale, es decir, yo estoy en esa pared y quiero llegar a esa, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Vale? Puedo intentar cerrar el corte inglés que se ha intentado a base de tienda de comercio justo. Hemos fracasado. ¿Cuál es la situación actual del sector pesquero? ¿Ha ido disminuyendo? Tanto las capturas de los recursos como el empleo en el sector de la pesca. ¿Por qué es importante separar lo que es pesca artesanal de pesca no artesanal? Pues porque la pesca artesanal tiene una importancia fundamental dentro del ámbito rural. Primero, por el peso que tiene dentro del empleo total del sector. Y segundo, por el tipo de colectivos a los que emplea. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos cinco años? Pues que ha habido una pérdida de rentas muy fuerte. Ha caído casi un 6% en los últimos cinco años. Y lo que se estimó con los datos que teníamos hasta entonces es que si el modelo pesquero no cambiaba, iba a seguir reduciéndose. Iba a haber una pérdida del 21% si lo comparamos con 10 años después. Entonces, estamos en esta situación de reducción de los estocos pesqueros, de la cantidad de peces que hay en el mar. Se pesca mucho, se pesca de una forma que no es sostenible y hay poca protección en los océanos. Entonces, tan solo el 1%, bueno, ahora ya estamos en torno al 3%, está protegido. Y entonces, es el momento, veíamos que era una oportunidad también política de sacar todo esto a la luz y de tener un poquito más de incidencia. Pues sí, pues ya con todos estos datos ya que teníamos y que dejan bastante claro que el cambio no solo es posible y es necesario ambientalmente, sino que es económico y socialmente viable. Económicamente también tiene sentido. ¿Qué te han parecido estas jornadas? Me ha parecido muy interesante y sobre todo muy necesario. Interesante. Me parece que es algo que nos enseña a cómo nosotros actúa para cuidar el medioambiente. ¿Te parece que estas jornadas cumplen con su objetivo? Sí, totalmente. Lo que pasa es que me parecen escasas, pero he hecho en falta por el, yo qué sé, otras jornadas en otros ámbitos que no sea la universidad. ¿Piensas que la sociedad es muy ignorante conforme a este tema? Creo que más que ignorante es pasotismo. Yo lo veo más como, yo miro por mí, me da igual, quiero tener todo lo último, quiero consumir, consumir, consumir.